El hermoso pueblo de Huascoy es una comunidad campesina del distrito San Miguel de Acos, provincia de Guaral, ubicada a 3.050 metros sobre el nivel del mar. Es aquí donde los comuneros han puesto en marcha un proyecto agrícola de 15.000 plantones de palta. En este lugar, los pobladores son de espíritu alegre, hospitalarios, humildes y trabajadores. Se dedican a la agricultura y ganadería. Estamos aquí en el terreno del fondo Chupaquirca, como se conoce esta zona. Como lo han indicado ya la autoridad y el comunero, de las plantaciones que existen en este terreno, es un lote de lo que es la palta en la variedad de Haas. El trabajo que se ha requerido en esta zona es trabajo propio de los comuneros, con inversión de la comunidad, porque toda esta compra lo ha hecho la comunidad. Debemos también no precisar de que hemos tenido pequeños apoyos del municipio distrital de Acos. Hay que dejarlo muy en claro también eso. Entonces, nosotros aquí como comuneros, nuestra visión es ya cambiar lo que es la fruticultura en nuestra zona. En nuestra zona siempre nos hemos dedicado a lo que es un cultivo de la manzana, lo que es el cultivo del melocotón. Ahora estamos entrando en lo que es la palta, porque es mucho más rentable. Entonces, estamos abocados a esto y como saben, toda plantación, todo cultivo que se realice, necesita de una inversión y una sostenibilidad, porque de nada serviría habernos sacrificado tanto para no poderlo mantener en el tiempo. Son dos años, tres años con ahora, en mi periodo, estamos culminando una parte, la primera etapa, que es ya plantando los, hasta el momento tenemos en un aproximadamente de 15.000 y poco más de plantones ya en campo, ya sembrado. Hemos tenido el señor Alfredo Zapata, que sí ha puesto su empeño, viendo que mis plantaciones necesitan, necesitan también asociamiento técnico para poder llevar mejor en su mejor estado estas plantaciones. Pero ya con la ayuda del agrado, yo sé que vamos a tener un poco más de ayuda y poder hacer el cultivo mejor. Este es Inferto Palta, este va a durar 30 años y bien mantenido, te bota hasta 8. ¿En cuánto tiempo ya está dando su flujo? Otro año, otro año más. Claro, ahora floresta, pero un poco, 3, 4 paltas, más no te da tu vida. En 3 años te da 5 tachos, la silla. ¿Cada planta? Cada planta. ¿En cuánto tiempo lo riegan? ¿Qué abono utilizan? Dejando un día regamos, dejando un día y abonamos, semanal 3 veces abonamos. Semanal 3 veces, pero si hay para abonar, nosotros abajo abonamos día y noche. Día y noche se mantiene con abono, todo abono rápido crece, mantener, todo es cosa. A través de la Agencia Agraria Guaral, se le viene realizando la asistencia técnica y monitoreo a su cultivo. En esta comunidad, conocimos al señor Teodolo Salvador, quien es el agricultor más longevo de esta zona, el cual lleva muchos años dedicado a la agricultura. Nos encontramos con el ingeniero Alfredo Zapata, director de la Agencia Agraria Guaral, quien nos va a indicar cómo así viene apoyando a la comunidad campesina de Huascoy. Ingeniero, coméntenos. La comunidad campesina de Huascoy se acercó, bueno, tuvimos un acercamiento por un comunero acá de la zona sobre sus necesidades que tienen ellos y comprometidos a realizar las capacitaciones aquí en campo con los técnicos, con el técnico que ya viene apoyando y traer también profesionales para que ellos vayan conociendo más sobre el manejo del cultivo de la palta. Y también el apoyo que le podemos brindar, además de la asesoría que se le puede dar, también es difundir el proyecto que ellos tienen hacia toda la población, la región y a todo el Perú. Ese es el objetivo que tenemos como agencia agraria, para que ellos canalicen su producto más adelante y tengan como meta, direccionarlo de repente a mejores compradores, ya cuando esto se realice, se haga realidad. Comerás el pan con el sudor de tu rostro. ¡Gracias!